Ayer ella es diván colorado, ayer ella es diván colorado A mí me dicen que yo no soy, me lo discuten pero me río A mí me dicen que yo no soy, me lo discuten pero me río Yo mismo soy el diván colorado, ayer ella es diván colorado Cuando lo dicen yo me recreo, me lo comentan Pero me río cuando lo dicen yo me recreo, me lo comentan Pero me río yo mismo soy el diván colorado Ayer ella es diván colorado, ayer ella es diván colorado Para las niñas que no me crean cuando me oigan Que no lo duden para las niñas que no me crean cuando lo oigan Que no lo duden yo mismo soy el diván colorado